Madagascar es una isla única llena de curiosidades interesantes. Aquí tienes algunas. 1. Madagascar es conocida por ser un lugar de biodiversidad excepcional. Cerca del 90% de las especies de plantas y animales que se encuentran en la isla no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Los lémures por ejemplo son primates endémicos de Madagascar y no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. 2. La separación geográfica de Madagascar de África ocurrió hace unos 88 millones de años. Debido a este aislamiento, la vida evolucionó de manera única en la isla, lo que resultó en la aparición de muchas especies únicas y fascinantes. 3. Además de ser conocidos por su biodiversidad, Madagascar también alberga una especie única de baobabs llamada Adansonia grandidieri. Estos baobabs son famosos por su forma única y a menudo se les llama baobabs de botella, debido a su apariencia bulbosa. 4. La cocina malgache es diversa y única. Uno de los platos más emblemáticos es el romasaba, un estofado tradicional que a menudo incluye carne, hojas de mostaza y otras verduras. Además, el rano napango es una bebida hecha de arroz fermentado, similar al sake japonés. 5. Este parque nacional es famoso por sus formaciones rocosas únicas llamadas tzingi, que son formaciones de piedra caliza afilada que se elevan desde el suelo. El paisaje es surrealista y espectacular, pero también extremadamente desafiante de explorar debido a su naturaleza aguda y puntiaguda. 6. La cultura malgache está impregnada de creencias espirituales y rituales. La fadi es una serie de tabúes y prohibiciones que guían la vida cotidiana y las interacciones sociales de muchas comunidades. El idioma malgache, también conocido como malagasi, tiene su propia familia lingüística y es único en su estructura y gramática. Aunque comparte algunas similitudes con lenguas de la región del Pacífico, es en gran parte independiente y ha evolucionado de manera única en Madagascar. 8. La fosa de Madagascar es una de las fosas oceánicas más profundas del mundo, con profundidades que superan los 7.000 metros en algunos puntos. Esta fosa es el resultado de la actividad tectónica y se extiende a lo largo de la costa este de Madagascar. 9. La danza y la música son parte integral de la cultura malgache. El baile de la serpiente es un estilo de danza tradicional en el que los bailarines imitan los movimientos de una serpiente. También hay una variedad de instrumentos musicales autóctonos, como el balía, un tipo de cítara de bambú. 10. En la pequeña isla de Saint Marie, frente a la costa este de Madagascar, se cree que hay tumbas de piratas y fue un refugio para piratas famosos como William Kidd y Thomas Tew. Estas son solo algunas de las muchas curiosidades que hacen que Madagascar sea un lugar fascinante y único en el mundo. Nos vemos en el próximo video. Curiosidad X ¡Gracias!